Hola a todos, muy buenas noches a todos. Los saludamos desde acá de Bogotá para este nuevo webinar de la Asociación Colombiana de Cirugía de la Mano. Hoy vamos a tratar la primera fase de un tema que nos llama muchísimo la atención y tenemos hoy tres conferencistas muy queridos que nos están acompañando para darnos los diferentes temas que vamos a estar discutiendo sobre generalidades de la ecografía en cirugía de la mano. Esto es un webinar que por la longitud y el tamaño de todos los temas que hay que abordar lo vamos a partir en dos partes. Hoy va a ser el tema de generalidades. En junio vamos a hacer la parte de temas específicos en algunas patologías. Este tema inicialmente hoy lo vamos a manejar enfocado en la parte básica, anatomía. La conferencista inicial que va a empezar con nosotros esta noche es la doctora Isabel Cristina Rojas, es médica sin Lujana de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, especialista en ciencias básicas biomédicas de la Universidad de Antioquia, mágister en educación de la UPB y es profesora titular de la Universidad CES de Medellín, Colombia. Contamos también con el doctor Juan Felipe Giraldo, es médico especialista en medicina del deporte, tiene un título de experto en ecografía de músculo esquelético de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid y vive en Medellín, Colombia y nos va a estar hablando también de diferentes temas y él nos va a estar acompañando en los dos webinars que vamos a realizar. Y desde Quinto, Ecuador, tenemos al doctor Paul Germán Terán, es ortopedista traumatólogo, fundador también de ECUMANO, especialista en ortopedia deportiva y regenerativa de la Universidad Central de Ecuador y de la Universidad del Bosque, especialista en ecografía músculo esquelético e intervencionismo ecográfico de la Universidad Autónoma de Guadalajara, México y de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, España y tiene su práctica en el Centro de Especialidades Ortopédicas en Quito, Ecuador. Entonces, los temas que vamos a abordar esta noche son la anatomía de muñeca y la mano que nos va a dar la doctora Isabel Cristina Rojas, posteriormente el doctor Felipe Giraldo nos va a dar un enfoque un poco más dirigido respecto a la sonoranatomía de la muñeca y de la mano y los dedos. Posteriormente, va a hablarnos el doctor Terán acerca de las generalidades del intervencionismo ecoguiado y luego el doctor Giraldo nos va a hablar acerca del intervencionismo guiado por ecografía en muñeca y mano y de los bloqueos nerviosos guiados por ultrasonido. El próximo webinar que vamos a tener, que va a ser en junio 19, vamos a tener unos temas enfocados en aplicaciones de ecografía de la mano, entre los cuales tenemos varios conferencistas de España y el doctor Giraldo que nos va a estar acompañando. Entonces, para que todo se agende para ese sábado 19 a las 9 de la mañana, lo hacemos a esa hora, precisamente por facilidad para nuestros conferencistas que nos van a estar acompañando desde España. Bueno, entonces, no mencionando más el tema, vamos a dar inicio a las conferencias. Vamos a comenzar con la doctora Roja. Muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Voy a acompañarlos en esta noche hablando un poquito de lo que es la muñeca y la mano. Bueno, directamente verán que en sus pantallas aparece una plataforma anatómica que es Complete Anatomy. Tenemos acá toda la región inicialmente de la región palmar. Entendemos entonces en esta región palmar toda la zona tenar, la zona hipotenar y la palmar media. Si nos vamos desde la anatomía de superficie a la parte dorsal, tendremos entonces todo el componente, tanto de esta unión directa del carpo y posteriormente el metacarpo y las falanges. Para dar inicio entonces, tendremos presente que una vez nosotros vemos esto desde el punto de vista óseo, nos vamos a ubicar en todo este territorio del radio, territorio lateral con un punto óseo en especial que nos vamos a detener en él. Es su apófisis estiloide y hacia el dorso, que va a ser muy especial, ese radio y esta gran saliente, que para zona anatomía va a tomar importancia y relevancia es este gran tubérculo, que es el tubérculo del íster. Entonces, si lo vemos desde la parte dorsal, resaltamos esta zona, que es el tubérculo del íster. Nos vamos entonces a la región medial y encontramos básicamente la ulna con esta zona, como la gran saliente apófisis estiloide, propiamente de esta zona de la ulna. Desde el punto de vista óseo y por la región de la palma, veremos entonces la escala como tal de los huesos del carpo, iniciando en la región lateral con el escafoides y finalizando en esta región medial con el pisiforme, teniendo en cuenta que ahorita cuando le pongamos esta zona ligamentaria, van a ser los dos huesos de referencia para el túnel carpeano. Llegando a la segunda línea de huesos del carpo, estaría esta unión muy importante del trapecio con el primer metacarpiano, que lo vemos en esta región, y cuando nos ubicamos claramente hacia la zona del segundo hueso como tal, estaríamos hablando del trapezoide, luego del capitado grande y en la zona medial, el amatal con su amulus, que lo vemos como una gran saliente que llegaría por la región de la palma y en la zona medial. Una vez vemos esta región desde el punto de vista óseo, nos detenemos en las falanges, y vamos a ver que nos va a interesar en toda esta región la parte ligamentaria. Para ver esa zona de ligamentos, claramente en la región entre huesos, ulna y radio, aparece esta zona membranosa de gran importancia y ya finalizando en esta unión y pasamos directamente a la parte del carpo y tenemos en cuenta que en esa parte carpeana va a aparecer todo este primer ligamento en especial como el retináculo flexor que toma su gran relevancia y se va a unir directamente entre el pisiforme y la zona del escapoides y el trapecio como lo visualizan directamente en esta región para dar paso a las estructuras propiamente que pasan por el túnel del carpo y que se van a alojar en la zona media de la mano en territorio palmar. Cuando vemos en este territorio propiamente y ya en la zona de las falanges van a aparecer una serie de poleas que toman y son de gran relevancia en su aparición. Cuando vemos en este caso estarían las poleas nomencladas como A1, A2, A3, A4 y A5 si ustedes observan directamente en estas zonas la polea A2 y A4 como las fundamentales y que van a estar directamente en esta región de las falanges mientras que el inicio de estas poleas que serían la A1 la observan acá que corresponde a todas las uniones inicialmente del metacarpo propiamente en unión con la primera falange. Teniendo en cuenta esta región vamos a ver que en esta región de las poleas van a estar acompañados por una gran zona que la observan acá que tiene forma de cruz y son los ligamentos claramente cruciformes que tendrán una nomenclatura de acuerdo desde la zona proximal a la distal en la 0 voy a poner acá con una flecha en rosa que estaría en la zona 0 o C0 entre esa unión de la primera falange luego estaría la C1, C2 y C3 en los cuatro últimos dedos cambia directamente para el primer dedo o dedo pulgar pero teniendo en cuenta este grupo de poleas y de ligamentos cruciformes van a acompañar directamente la presencia de los tendones flexores que van a llegar a la zona propiamente de la segunda falange el flexor superficial y de la tercera falange en los cuatro últimos dedos del flexor profundo entonces claramente están viendo en esta zona que aparece directamente este tendón que es el que está ubicado y que está acompañando toda esta zona ligamentaria que es el tendón del flexor profundo y flexor superficial en conjunto para llegar ya a la parte final de cada uno de estos dedos entonces casi que cuando pensamos en ese territorio tegumentario y de todo lo que son los retináculos directamente para las manos nos es de importancia clínica directamente en el paciente reconocer este grupo de poleas y que adicionalmente estarían acompañados por unos ligamentos ahora teniendo en cuenta que aparecen una serie de músculos vamos a ver que en esta zona muscular va a tomar gran importancia los músculos que vienen desde los epicóndilos medial y lateral del codo entonces si vemos en esta zona y claramente lo vamos a ver acá un poco más pequeño cuando observamos la zona del epicóndilo medial y quiero que tengan acá la presencia de ese epicóndilo una cosa es estar en el epicóndilo medial que tendríamos el grupo de los pronoflexores y cuando pensamos en pronoflexores inmediatamente el primero en aparecer es el pronador y por eso veremos entonces acá que estará este pronador teres o redondo luego estará el flexor radial del carpo que claramente lo observan en este territorio llegando a la zona lateral y pasando directamente por el túnel del carpo y luego estará en esta zona medial y que quiero hacer énfasis en él ya directamente en relación a la muñeca como tenemos este palmar largo que es uno de esos tendones que se nos va a convertir en una gran aponeurosis y que se extiende como aponeurosis palmar media claramente en toda esta zona cubriendo entonces la región central de esta palma de la mano no hace parte de este palmar directamente de las estructuras que pasan por el túnel carpeano ustedes están viendo acá que este retináculo que se observa en esta zona lo deja a él completamente por la parte superior ahora en la región medial estaría este músculo que lo vemos llegando al pisiforme conocido como el flexor ulnar del carpo y este flexor ulnar del carpo va a ser clave para nosotros para entender que en la muñeca en ese retináculo flexor en toda la región medial no hace parte como tal del túnel del carpo este flexor ulnar del carpo sino que deja el espacio específico para una arteria muy importante que es la arteria ulnar o cubital y el nervio ulnar o cubital que no pasa por esta región del túnel carpeano entonces ahorita que vemos directamente la parte nerviosa en relación a esta zona observamos que este nervio directamente que es el nervio ulnar observen que estaría completamente cercano a la zona del flexor ulnar del carpo y estaría pasando directamente por el canal de bullón distinto a ver esta rama que observan en este territorio que es el mediano donde claramente lo vemos pasando por dentro de este túnel carpeano miren que si visualizamos completamente el retináculo de los flexores deja el paso inmediato a esta zona del nervio mediano y con el nervio mediano todo el paquete de los flexores tanto profundos como superficiales de los dedos para llegar directamente a la zona de la mano y cuando nos ubicamos en esta llegada a la mano pues tenemos todo el territorio ligamentario que acompaña a los flexores y que se va a extender propiamente como lo veíamos en esta región acompañando a cada uno de las zonas distales propiamente en sus falanges va a ir tanto el flexor superficial como el flexor profundo el flexor superficial hasta la segunda falange el flexor profundo a la tercera y por ende sujetados específicamente por las poleas cuando nos ubicamos en esta zona tenar y que podemos verla hacia esta región claramente tendríamos la ocupación de una serie de músculos que participan en el movimiento del primer dedo correspondiente al dedo pulgar y es por ello que veremos acá la presencia primero que todo de este músculo más lateral correspondiente al abductor o separador corto de este primer dedo y veremos acá al flexor con sus dos porciones en esta zona que van a ser inervadas de forma diferente las dos regiones del flexor que tiene el pulgar va a tener una inervación por un lado la región lateral del mediano y por otro lado la región medial directamente del pulnar para irnos a una zona muy importante en esta región del pulgar que corresponde al aproximador y a la zona más profunda que va a ser este oponente entonces vamos a resaltar la presencia directamente del oponente del pulgar como gran músculo en esta región solo inervado por el mediano y que participa en diferentes momentos en patologías para esta zona en especial zona tenar si nos vamos a la región hipotenar pues tenemos todos los músculos que van a estar directamente en relación con el quinto dedo como el flexor del mínimo como el aproximador de este mínimo mientras que en la zona palmar ahora un palmar cutáneo que puede o no puede estar en diferentes momentos y que estaría en relación con la rama cutánea del nervio narocubital hacia esta zona si nos quedamos en la zona media como lo observan acá vamos a tener el conjunto de músculos en principio los lubricales que no es otra cosa que un grupo de músculos que me va a unir la zona del tendón del flexor con ustedes lo ven acá con la unión metacarpo-falángica mientras que entre ellos estarían los interóceos que toman la gran importancia de relacionar y de hacer una unión específica entre la zona de los metacarpianos cuando vemos esta zona directamente en relación a los interóceos nos encontramos que cada una de esta zona de los interóceos básicamente están llegando al segundo dedo como lo ven esta zona de este interóceo por este lado y esta zona de este interóceo al tercer dedo tanto el segundo interóceo como el tercero llegarán directamente a esa unión metacarpopalángica de este tercer dedo para resaltar entonces en términos de la inserción propiamente de estos músculos teniendo en cuenta que están tanto por la región palmar como por la región dorsal vamos a darle vuelta a este a la presencia de estos músculos y nos ubicaremos entonces con relación al dorso en territorio propiamente del descenso de los músculos extensores para esta región del primer dedo vamos a ponerlos acá y vamos a retirar cuando vemos el descenso por el dorso de esta serie de grupos musculares nos vamos a encontrar con el retináculo extensor y en ellos una serie de intersecciones que toman importancia desde el punto de vista clínico como lo es el paso de los diferentes canales radiales en este contexto tendríamos entonces a este nivel un primer canal que ustedes están visualizando con esta región básicamente cuando vienen descendiendo los diferentes extensores extensores del dedo pulgar en la región lateral observen como básicamente encontraremos una serie de intersecciones que posteriormente van a encontrarse por la zona anatomía como unos referentes clínicos llegando a descifrar como todo lo que corresponde a los extensores propiamente del carpo y ya en la zona medial el extensor que va a ir directamente al mínimo y el extensor que se conoce como extensor ulnar de esta región entonces tenemos propiamente por el dorso el conjunto de extensores que clásicamente aparecerán como haciendo parte de los canales propiamente radiales donde el hueso que ahorita les mostraba que tiene su gran tubérculo que es el tubérculo de lister va a ser el punto de referencia ósea para que todos visualicemos ya entrándonos en términos de toda la inervación de esta región hay que tener en cuenta quienes están en la zona posterior y en la zona posterior aparece un gran nervio de mucha importancia por la presencia directamente hacia el dorso que es el nervio radial como lo observan allí si estamos en el dorso las ramas del nervio radial son solo sensitivas y acompañan al primer dedo al espacio del primer entero ósea y por ubicación estaría sobre todo en la tabaquera anatómica si nosotros nos ubicamos en esta zona y ya hacia la zona medial vamos a ver que proviene su inervación de ramas directamente del nervio ulnar y si nos vamos hacia la parte completamente del me voy a voltear de de la palma de la mano tenemos que tener presente que el nervio fundamental en esa palma de la mano va a ser el nervio mediano si permítame retorno y cuando vemos en esta zona inicialmente si nos venimos por toda la región la región media y por el túnel del carpo estará el mediano con sus ramas que estamos viendo acá saliendo directamente hacia el primero el segundo y el tercer dedo y tener en cuenta que en cada uno de los dedos cuando ustedes lo visualizan ellos están cubiertos tanto por la región anterior como por la región posterior por esta serie de nervios en este caso están viendo allí iluminados los nervios que acompañan la zona del mediano versus hacia la región totalmente medial que estarían para la porción medial del cuarto dedo y todo el quinto dedo los nervios que provienen directamente del culnar y teniendo en cuenta estos nervios vamos a ver que están acompañados en toda esta zona por una serie de arcos vasculares muy importantes que provienen de dos grandes arterias cuando nosotros nos ubicamos en esta región y volviendo a lo que se conoce propiamente como canal de bullón es esta zona donde claramente por encima del retináculo flexor va a estar el nervio ulnar y la arteria ulnar junto con su vena mientras que si nos vamos y tenemos en cuenta la zona del mediano estaría acompañado directamente por la arteria más importante dado la participación en las regiones vasculares que es la arteria radial ustedes observan acá que la arteria radial da una primera rama que es toda esta rama superficial para este primer arco que vamos a iluminar en esta zona mientras que hacia la profundidad y por toda la zona del escafoides se irá a formarme el arco profundo claramente en relación con ese o esos escafoides y con todos los metacarpianos y posteriormente todas las falanges de allí que estamos observando que a cada una de estas falanges están llegando ya desde el punto de vista vascular por cada lado una rama directa de este arco profundo de la mano y que vemos que finaliza en cada falange haciendo toda una unión capilar desde el punto de vista vascular y nervioso todo finalmente se acompaña y que va a tomar gran relevancia la presencia del acompañamiento tanto de linfáticos como de región venosa en este territorio teniendo en cuenta que es allí donde se empiezan a formar estos arcos que acompañarán directamente en la zona medial a la formación de la vena basílica de forma superficial y en la zona lateral la formación de la vena cefálica que finalmente terminará ya en su región la cefálica llegando directo al axilar y la basílica a la región brachial vamos vamos entonces como a englobar un poquito y tener presente que si vemos cada una de estas zonas no solo es pensarlo desde el punto de vista óseo sino también muscular vascular y nervioso muchas gracias bueno doctora muchísimas gracias por su muy excelente conferencia bastante bastante enriquecedora bastante didáctica el apoyo a la tecnología siempre siempre es genial para poder hacer este tipo de conferencias y poder guiar muy bien a todo el auditorio y esto ha sido la revocas para lo que sigue ahorita que es precisamente la parte que nos trae Felipe que ya nos va a guiar un poco más hacia la parte enfocada en la ecografía Felipe muy buenas noches como estás Julián muchas gracias por la invitación por aquí ando ya para mostrarle para hacer esa exposición de información que hace Isabel a la ecografía que es lo más complejo que tiene la ecografía musculoesquelética o sea que vamos a ver que podemos mostrar esperemos que me puedan entender para los que no han trabajado con ecografía puede ser algo complejo pero realmente cuando se tiene la práctica se puede se puede llegar a visualizar inclusive hasta las pequeñas ramas que mencionó la doctora Isabel muchas gracias Julián por la invitación me estás viendo ahí está sí 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 tenemos todo Felipe claro que sí listo mucho gusto y el auditorio es todo tuyo gracias vamos a empezar entonces la sonoranatomía de muñeca donde realmente todas esas estructuras que se mencionan y que obviamente son una gran cantidad que se pueden visualizar por ecografía como habíamos comentado como comentó la doctora Isabel este tubérculo de lister creería que es la estructura ósea más importante para la sonoranatomía porque es un punto de referencia ecográfica supremamente importante para uno poder visualizar todos los compartimientos extensores que tiene la muñeca en la parte proximal están estas apófisis estiloides la radial y la unar y el tubérculo de lister que es como la reina de los puntos de referencia ecográfica estos algunos pueden tener una una prominencia un poco más grande un poco más pequeña y que puede ser también otro punto de referencia ecográfica en la parte de palmar están el tubérculo del escafoides y el pisiforme en la parte proximal y en la parte distal encontramos el trapecio el tubérculo del trapecio y el gancho del ganchoso aquí encontramos la la disposición que tienen las correderas extensoras a nivel de la muñeca estos son ya la parte tendinosa de todos los músculos que se originan a nivel de la articulación del codo tenemos los compartimientos del 1 al 6 en donde están distribuidos para que ecográficamente no se les olvide para los que no tienen la experiencia debemos tener presente que el primer tendón es largo el segundo es corto el tercero es largo el cuarto es corto y el quinto es largo así es una pequeña mnemotecnia para poder visualizarlos con mayor precisión entonces tenemos el abaductor largo del pulgar el extensor corto del pulgar el extensor raízal largo del pulgar y el extensor raízal corto del pulgar tenemos el extensor largo del pulgar tenemos el extensor común de los dedos y propio del índice tenemos en el quinto compartimiento tenemos el extensor del quinto dedo y en el sexto tenemos el extensor cubital del carb entonces este sería la disposición y esta membranita es el retináculo extensor que es el que le da toda esa estabilidad a nivel tendinoso listo entonces el retináculo extensor como lo había mencionado es esa membranita estabilizadora de todos esos compartimientos extensores ecográficamente es una membrana que es de características hipoecoicas o de baja ecogenicidad tiene un espesor bastante delgadito pero se puede visualizar como una doble imagen aquí vemos una doble línea hipoecoica con imágenes ecogénicas que están bordeando todos los compartimentos aquí tenemos el turrículo del íster el tercer compartimiento el cuarto y vemos esta membranita que va cubriendo todos los extensores aquí vemos ya en el sexto compartimiento vemos esta doble membranita aquí a este nivel entonces es una relación directa con la parte tendinosa en el primer compartimiento vamos a visualizar estos dos tendones cierto el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar a veces este compartimiento o este tendón el abductor largo generalmente puede venir no un solo tendón sino que puede ser varios tendones puede ser politendinoso entonces es una posible de las tantas causas de una enfermedad de 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 carvencia varios tendones o también que puede estar tabicado eso es importante y se puede visualizar por ecografía realmente si hay una presencia de un tabique a este nivel porque es que sabiendo y reconociendo eso por ecografía uno puede determinar cuál de los dos tendones está inflamado y si se hace intervencionismo llegar directamente al tendón que tiene el proceso inflamatorio tenemos el segundo compartimiento en donde vamos a observar el extensor radial largo y el extensor radial corto a veces hay una eminencia pequeña una prominencia ósea que los puede dividir y aquí observan esta línea hipocóica que corresponde al retináculo extensor a este nivel del segundo compartimiento en el tercer compartimiento siempre tener presente el tubérculo de lister como ese punto de referencia ecográfica para poder visualizar los diferentes compartimientos y observamos que es un pequeño en el lado cubital del tubérculo radial observamos el tendón del extensor largo del pulgar generalmente es un tendón pequeño redondito y que está localizado en la parte más en la parte lateral cubital del tubérculo del isfer el cuarto compartimiento ya tiene estos dos tendones que es el extensor común de los dedos y el extensor propio del índice donde corresponde al cuarto compartimiento aquí lo vemos por ecografía ya para uno poder visualizar puede hacer movilizaciones de los dedos para tratar de diferenciar cuál tendón es cuál el compartimiento número 5 observamos y siempre va a coincidir perdón acá va a coincidir con el espacio o con la articulación radiocubital en este caso aquí se ubicaría el tendón del quinto del quinto dedo y el sexto ya sería el extensor cubital del carpo en donde se ubica en una corredera o similar a una corredera como en el hombro en la corredera de la porción larga del bíceps es muy similar al tendón del sexto compartimiento del extensor cubital o un haz del carpo las intersecciones proximales perdón las intersecciones son dos la proximal y la distal es muy importante saber porque en estos puntos se ubican patologías como el síndrome de intersección que está descrito en algunas actividades deportivas esta diferenciación de la intersección solamente se hace de forma dinámica si usted pone el transductor y no mueve el transductor de la forma más adecuada entonces no va a visualizar la intersección entonces ¿qué pasa con la intersección proximal? es el cruce que ocurre entre el primer compartimiento sobre el dos yo siempre digo que al dos se la montan en la proximal el uno se la monta al dos y en la distal el tres se la monta al dos en este caso vamos a a revisar otra vez cómo viene aquí está el compartimiento dos y miren cómo pasa por encima el compartimiento uno la intersección proximal vemos cómo pasa el compartimiento uno sobre el compartimiento dos este mecanismo cuando es repetitivo va a producir una fricción y puede terminar haciendo un proceso inflamatorio de hecho la patología es el síndrome de intersección en este caso sería proximal y el distal como les dije es el compartimiento tres se la monta al dos que quiere decir que cuando ya el desplazamiento del transductor ya no se hace proximal como en la intersección proximal sino hacia distal vamos a observar aquí el tendón y el transductor hacia distal y vemos cómo el tendón se va desplazando por encima de los dos tendones aquí está el tendón y que va a pasar por encima aquí vemos el tendón del extensor largo del pulgar y pasa por encima de los dos tendones del compartimiento número dos entonces miren que el desplazamiento es hacia distal y se observa ese cruce es más más raro es más común la intersección proximal pero también se puede presentar en algunas actividades deportivas en la parte de entrar en la parte muscular vamos a observar este músculo el pronador cuadrado que es en la parte distal en la articulación del radio y del cúbito y este es el músculo se visualiza este sería el corte longitudinal del músculo pronador cuadrado aquí se observa cómo va de un lado a otro este es del origen a su inserción el retináculo flexor ya en la parte palmar vamos a observar esa membranita que es de las mismas características ecográficas del retináculo extensor es de carácter hipoecoico es una línea delgadita hipoecogénica donde se va a observar la relación con el nervio mediano y con los extensores de los flexores superficiales y profundos y con el canal de bullón que aquí está relacionado con su ligamento palmar aquí observamos el ligamento palmar que es el techo del canal de bullón en donde está contenido la arteria y el nervio unar el tendor radial del carpo flexor radial del carpo está por fuera del túnel del carpo y se se inserta parte en el tubérculo del escafóide es aquí en este punto donde vamos a a valorar porque hay tendinopatías a nivel del flexor y en en el lado cubital está el tendor flexor aquí perdón me equivoqué es el tendor flexor cubital del carpo que también se inserta en la parte del pisiforme que son dos tendones que están por fuera del túnel del carpo y en el túnel del carpo ya están varias estructuras están los flexores superficiales los flexores profundos donde encontramos los límites el límite proximal que está con que corresponde al escafóide y al pisiforme y aquí observamos el retináculo flexor el canal de gullón con la arteria y el nervio el nervio ulnar y la parte distal que corresponde al túnel del carpo ya está ubicado entre el tubérculo del trapecio y el gancho del ganchoso donde observamos este retináculo aquí observamos el retináculo flexor y vamos a encontrar las mismas estructuras que se ha este nivel porque la distancia realmente entre la parte proximal y la parte distal no pasa de dos centímetros un centímetro un centímetro y medio igual va a depender también del tamaño de 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 la mano y el canal de gullón como mencionó la doctora Isabel vamos a encontrar el nervio la arteria y el nervio ulnar donde va a pasar y donde uno debe visualizar esas son las únicas estructuras que deben estar presentes ahí y hay un canal que realmente es un canal entre el entre el el pisiforme y el gancho y el ganchoso más hacia distal en donde vamos a visualizar el ligamento del pisiganchoso donde también hay que descartar y buscar algunas alguna presencia de algunas patologías en la parte nerviosa por ecografía ya mencioné pues la parte del nervio cubital ya se va a dividir en ramas en la rama profunda motora que se va a meter inmediatamente después de dividido y después de haber pasado el límite distal del túnel del carpo y las ramas superficiales que ya después posteriormente se van a dividir para la inervación a nivel a nivel distal el nervio radial tiene una peculiaridad porque es una es un nervio que a nivel de la muñeca tiene dos ramitas entonces el nervio radial a nivel del codo se divide en dos ramas la motora o profunda y la rama superficial o sensitiva entonces esa rama sensitiva llegando a la al nivel de la muñeca que encontramos relacionado con la vena cefálica ese cruce que tiene la vena cefálica por el nervio si ven aquí una bolita que viene por acá pasa viene hasta acá y viene y se devuelve en esta imagen esta corresponde a la rama sensitiva del nervio radial es muy importante porque hay un síndrome el síndrome de Huartenberg que es la lesión del nervio radial producido por una punción con una aguja cuando se están canalizando las venas a nivel de la muñeca por eso es que hay que tener la precaución y evitar que la canalización de una de una vena se evite a nivel del tercio distal o a nivel de la muñeca para evitar este tipo de patologías miremos aquí cómo pasa el nervio la rama sensitiva miremos aquí aquí viene pasa pasa por debajo a ver aquí cómo pasa y vuelve listo hay que tenerlo presente y en la parte un poquito más distal ya ya es el nervio que va a cruzar el primer compartimiento miren aquí la vena aquí viene sale por debajo de la vena y pasa por encima del primer compartimiento miren el nervio véalo aquí cómo viene véalo aquí cómo viene y se puede ir uno hasta distal y se puede visualizar inclusive hasta a nivel del cuarto compartimiento ya en la parte del piso del hueso miren aquí cómo viene sale por debajo de la vena cefálica entonces es importante también tenerlo presente es una rama muy pequeña es difícil de visualizar pero con equipos de ecografía buenos y con una buena resolución se puede llegar a visualizar sobre todo para hacer intervencionismo y evitar hiatrogenia o lesiones a nivel de la rama sensitiva en el nervio mediano a nivel del túnel del carpo hay tres formas o tres métodos para poder diferenciar el nervio del tendón es importante porque a veces uno lo puede confundir una es la anisotropía la anisotropía es ese cambio en la escala de grises que tienen los tejidos las estructuras a nivel de la ecografía el que menos anisotropía tiene es el nervio los tendones tienen una gran anisotropía y el nervio no varía tanto entonces esa es una forma de diferenciar el nervio de los tendones la otra es la movilización de los tendones uno moviliza le dice al paciente que movilice los dedos y se observa como el nervio se balotea o se moviliza por encima de los tendones y la otra es la superficialidad que tiene el nervio mediano con respecto a las otras estructuras y que están en una relación directa con el retináculo flexor que sería este hay unas variantes anatómicas que son importantes tenerlas presentes porque eso nos ayuda de pronto a evitar que nos asustemos cuando lo veamos por ejemplo tenemos este tubérculo de Lister que realmente no es un tubérculo que parece una calcificación no confundirlo con una fractura esto es un hociclo pequeño que hace función de tubérculo de Lister como si fuera este tubérculo de Lister como lo vemos acá que este si sería de características normales este tiene un aspecto osteofítico miren aquí el punzón o el gancho que se observa en la parte superior del tubérculo de Lister y que puede llegar a producir inclusive una fricción un rozamiento y terminar haciendo una tendinopatía al nivel del tercer compartimiento en este caso y otro es que realmente no se presenta un tubérculo de Lister sino que se observa muy plano como un pequeño cerro a nivel una pequeña eminencia a nivel de la parte dorsal del radio pero que también hace funciones de tubérculo de Lister para ese tendón del tercer compartimiento el tendón perdón el tubérculo de Lister se observa aquí un aspecto normal prominente que va a separar el segundo compartimiento del tercero por eso es la importancia del tubérculo de Lister además que el tubérculo de Lister funciona como una polea como una palanca del tercer compartimiento para que pueda hacer ese cruce hacia el pulgar en la parte distal otra variante anatómica observamos aquí un un abductor del quinto dedo un músculo accesorio que puede llegar a producir una compresión a nivel del canal de Gullón y la sintomatología de una neuropatía compresiva generalmente son asintomáticos pero aquí observamos cómo se visualiza por ecografía el abductor del quinto y el nervio mediano con la arteria mediana dos nervios medianos con la arteria mediana son variantes anatómicas que pueden llegar inclusive a producir patología y hay que tener presente para cuando uno esté haciendo haciendo la la ecografía a nivel de la muñeca listo terminamos vamos a continuar con mano Julián claro que sí excelente tu conferencia bastante bastante clara muy muy chévere ahora sigamos con este otro tema que también igual de interesante listo ahí está ahí se ve sí ahí está ahí está entonces con la sonoanatomía de mano y dedos como lo mencionó la doctora Isabel todas esas estructuras se pueden visualizar por ecografía y como yo al inicio de la intervención hay que empezar lo difícil de la ecografía musculoesquelética es pasar esa información de anatomía pasarla a ecografía y poder reconocer y visualizar todas esas estructuras en escala de grises que eso es lo que realmente es la ecografía musculoesquelética en este caso entonces a nivel de la región de la región tenar vamos a observar algunos músculos cierto que por ecografía el punto de referencia ecográfica sería este tendón que es el tendón flexor largo del pulgar redondito y hay que visualizarlo no confundirlo a veces pasa como digo yo siempre siempre se puede llegar a cometer un error por no sé de pronto por la confianza que uno pueda tener no confundirlo con el nervio con el nervio mediano listo entonces ver esto y a partir de ahí ya uno se ubica con el resto de los músculos entonces el más externo sería el abductor del corto del pulgar estarían las cabezas superficiales del flexor corto rodeando al tendón de flexor largo del pulgar que este viene desde el nivel del antebrazo y más profundo encontraríamos el músculo oponente y el más más profundo de todo sería el abductor del pulgar en la región tenar perdón hipotenar es algo muy similar tratar como de visualizar a veces las manos son tan pequeñas que inclusive uno no puede llegar a visualizar estas diferencias por las fascias musculares si la mano es grande un deportista se nos puede facilitar mucho porque los músculos están hipertrofiados y uno puede diferenciar pero a nivel de personas delgadas pequeñas es bastante complejo y es bastante difícil encontramos entonces el abductor o separador del quinto el músculo oponente y el flexor corto del quinto dedo que son esos músculos en la parte central encontramos como puntos de referencia encontramos los flexores los tendones flexores y ya entre los flexores vamos a encontrar los lumbricales y más acá y más profundamente vamos a visualizar a los interóceos como los mencionó la doctora y en estos interóceos vamos a observar los palmares y los dorsales los dorsales son los más superficiales en este caso hacia la parte dorsal y los palmares son los más profundos en el estudio ecográfico en el primer dedo esto es una estructura supremamente importante porque hay dos dos aspectos dos características o dos estructuras que hay que visualizar por ecografía tenemos el ligamento colateral cubital y la el aductor una aponeurosis de este músculo el aductor del pulgar porque estas dos son las más importantes siendo las otras también importantes es porque con estas dos estructuras la lesión de Stenner o las lesiones del ligamento colateral lunar son se pueden diagnosticar mucho más fácil y la ecografía obviamente en la en la jornada del próximo mes donde vamos a hablar de patologías ahí vamos a mencionar la lesión de Stenner y sus características ecográficas y cómo se puede visualizar por ecografía entonces las maniobras para poder ver la integridad del lo que había mencionado del ligamento colateral cubital en este espacio articular en esta articulación y la membrana en la aponeurosis del del aductor del aductor aquí vemos la membranita y el ligamento esto es una maniobra que se utiliza para ver la integridad del ligamento colateral y que es importante para uno clasificar por ecografía y con mayor precisión que la clínica que uno puede mezclar la clínica obviamente con la ecografía poder clasificar el grado de lesión que pueda tener el ligamento colateral o si a la final tiene una lesión de Stenner pues como el mayor grado de este tipo y la valoración de la aponeurosis aquí vemos esta aponeurosis una membranita hipoecóica que se desplaza superficial al ligamento colateral cubital con esta maniobra esta es fundamental uno no le hace la separación del pulgar ni ninguna otra maniobra solamente haciendo la flexoextensión de la falange distal del pulgar se va a ver se va a visualizar se visualiza perdón en la membrana de la aponeurosis como se desplaza con relación al ligamento colateral lunar ya con estas dos maniobras la anterior y esta ya uno puede diagnosticar obviamente con otras características ecográficas ya uno puede diagnosticar la lesión de estén 100% sensible y 100% específica con ecografía en la parte extensora tenemos las bandas agitales que son ese componente a nivel de la extensión que le dan toda la estabilidad a nivel de los tendones extensores y que también van a tener sus patologías aquí observan el tendón extensor las membranas que van a continuar inclusive con la parte palmar pues en los dedos este mecanismo extensor pues tiene sus estructuras que los van a formar la parte tendinosa como tal la banda central esas bandas laterales que después van a terminar haciendo ya el tendón en la parte distal todas esas bandas agitales que forman esa estabilidad y que tienen una relación directa en la parte palmar como les decía yo o con la placa volar y el ligamento distal como les mencionaba en la parte extrema de la falange distal aquí observamos como se pone el transductor como se estudia para poder ver ese tendón de la banda central que se inserta en la falange media es importante poderlo visualizar es difícil si no se tiene un buen equipo porque realmente estos tendones son muy delgados y a veces se puede es difícil visualizarlos de forma adecuada y hacer la valoración dinámica la ecografía sin valoración dinámica realmente no nos va a aportar la mitad ya que siempre con ecografía uno puede hacer maniobras dinámicas para poder ver en este caso la integridad tendinosa con relación a la parte de su entesis en la parte de su inserción ya en la parte ya hacia distal hacia la falange tercer falange o la falange distal donde se va a insertar ese tendón a nivel del ligamento triangular como parte de este mecanismo extensor vamos a visualizar el tendón delgadito y que su entesis va a estar en la parte próxima de la falange distal miren aquí como se observa una imagen pequeñita delgadita hipoecoica y las maniobras dinámicas nos van a ayudar para caracterizar algunos hallazgos patológicos a este nivel la placa volar es supremamente importante porque es una de las estructuras que le da la estabilidad y evitar que los dedos se hiperextiendan entonces visualizamos la placa volar miren aquí como se origina la placa volar y con su ligamento check rein que es como el ligamento que le da el freno a la hiperextensión cuando hay lesiones del ligamento o de la placa volar se va a producir una hiperextensión importante a nivel de la articulación y terminan haciendo una artrosis con el pasar de los años el mecanismo flexor de las poleas como lo mencionó la doctora Isabel son 5 a 1 2 3 4 5 y por ecografía vamos a visualizar este componente del flexor superficial y el flexor profundo y una membranita hipoecoica como una imagen hipoecoica con doble imagen que corresponde a la polea en este caso de la polea 1 la polea A1 la A3 y la A5 corresponden a los espacios articulares la A2 y la A4 ya corresponden a la parte metafisiaria de las falanges proximal y medio y observamos aquí la polea número 1 la polea número 2 es relativamente fácil hacia distal entre más pequeña sea la polea es mucho más difícil visualizarla y la parte dinámica es supremamente importante porque nos va a ayudar en este caso de pronto si hay patología si hay un dedo en gatillo porque existe el dedo en gatillo si es por un quiste o si es por un engrosamiento de la polea o si es por un engrosamiento del tendón o si existe algún contenido líquido de líquido perdón que evite que el tendón pase de forma adecuada que observamos la misma imagen hipoecoica con esa doble imagen ecogénica que corresponde a la polea en este caso la polea 2 la polea 3 articular vamos a seguir visualizando y valorando la parte tendinosa de flexión superficial y profundo y aquí vemos la imagen hipoecoica y que va a corresponder a la polea 3 la polea 4 miren aquí antes de ponerlo dinámico se observa una imagen hipoecoica con dos bordes superficial y profundo ecogénicos eso corresponde a la polea y aquí inclusive se observa como se inserta el flexor perdón si el flexor superficial en la falange media y pasa en este caso pasa el flexor profundo atraviesa el flexor superficial a insertarse en la falange distal y aquí observamos la polea número 4 la polea 5 es mucho más pequeña es más difícil estos dedos artrósicos pues realmente son artrósicos aquí se observan ya sus cambios degenerativos a nivel de la falange distal y observamos la polea 5 que es mucho más pequeña y puede ser mucho más difícil aunque la polea 5 no tiene tanta patología como la A2 y la A4 que son las que más se pudieran lesionar y aquí observamos el tendón flexor profundo y su inserción a nivel de la falange distal las cortes transversales de las poleas A2 y A4 son esas dos esa misma imagen hipoecoica con doble línea hiperecogénica que se observa los estudios en ecografía se deben hacer con los diferentes cortes longitudinal y transversal para hacer un estudio completo la parte flechora como les había mencionado antes aquí observamos la parte de los tendones flexor superficial y el flexor profundo listo y su relación miren aquí la polea y su relación directa con las poleas que son estructuras estabilizadoras esto es importante porque aquí vamos a observar en cada nivel como se observan los tendones flexores aquí vemos el flexor superficial y el flexor profundo a este nivel hacia distal ya se va aplanando y se va dividiendo el flexor superficial y su relación con el flexor profundo aquí ya se observa como se parte a este nivel donde ya está esa división tendinosa se va una porción hacia los lados cada porción hacia los lados y el tendón de flexor profundo como que fuera a atravesar el tendón aquí observamos ya lateral y el tendón flexor profundo ya se está superficializando aquí observamos ya parte de los flexores superficiales que se vuelven profundos y aquí ya se invierte ya aquí en la entesis de los superficiales y el tendón de flexor profundo ya va a ir directamente a la palanca distal para insertarse lo vamos a ver en tiempo real aquí está el flexor superficial flexor profundo aquí vamos aquí se empieza a planar se empieza a dividir vea como se parte se vacian los lados van profundo y la parte profunda se superficializa vamos a volver a ver flexor superficial flexor profundo ahí se empieza a dividir aquí se empieza a dividir ahí van hacia los lados el profundo se superficializa y ya los superficiales se vuelven profundos se insertan y ya la parte flexora profunda se va hacia la falange distal como les he dicho las maniobras dinámicas son importantes aquí observamos con la movilidad si se hace a nivel del segundo de la segunda falange se van a visual se van a movilizar los dos tendones pero si solamente se moviliza la falange distal vamos a movilizar solamente el tendón flexor profundo listo todas estas maniobras dinámicas son para evaluar la integridad no solo tendinosa sino también en su inserción y si hay un conflicto de espacio con relación en este caso sería con las poleas entonces todas esas maniobras dinámicas se pueden hacer se pueden hacer bajo visión ecográfica y la parte ya distal que es donde vemos aquí viene el flexor profundo se inserta en la falange distal y observen cómo se moviliza y su relación pues con el espacio articular todo esto es importante aquí viene una pequeña polea la pequeña polea la A5 aquí se visualiza entonces todo eso nos va a ayudar a todas estas maniobras dinámicas la uña que realmente ya es una estructura pues que es como la cenicienta nadie le para bolas pero que también tiene sus patologías una de las más comunes es el tumor glómico que se puede visualizar inclusive por ecografía y tiene sus características ecográficas para definir y determinar que es un tumor a ese nivel terminamos Julián nos vemos ahorita más tarde esta es la información para los entrenamientos en ecografía musculoesquelética listo Julián listo perfecto muchísimas gracias bastante bastante interesante todo esto que has hablado aquí ya tengo varias preguntas de los asistentes que vamos a dejar al final para nuestra sesión de preguntas y respuestas entonces ahora vamos a continuar ya con la conferencia del doctor Terán doctor buenas noches ¿cómo estás? Hola Julián hola profe Girando hola Isabel y muchísimas gracias por la invitación habíamos estoy en la ciudad de Quito Ecuador y por cuestiones logísticas la tenemos grabada para que la transmitas Julián así estoy seguro que no voy a tener interrupción en la conferencia y hacerla cortita así será listo ya vamos a dar la conferencia entonces me dices por favor si ya la voy a poner a rodar entonces me dicen si ya está bien hola amigos buenas noches muchísimas gracias para Sosimano que nos han invitado a este webinar soy el doctor Paul Terán desde Quito Ecuador y voy a conversar sobre las generalidades en el intervencionismo ecográfico no tengo ningún conflicto de interés y soy parte de la sociedad ecuatoriana de cirugía de la mano ECUMANO también a los cuales agradezco mucho lo cierto es que nosotros como traumatólogos vemos una gran cantidad de pacientes con dolor lógicamente los que vemos deportistas vemos un poquito más pero la mano es de las articulaciones más dolorosas que tenemos y por lo tanto es importante hablar sobre alternativas de manejo no solo para el dolor sino para solucionar problemas ya que nosotros somos fuente importante de dolor también en nuestros pacientes por lo tanto hablando un poquito de las imágenes lo que tenemos que conversar es sobre la ecografía pero siempre está la duda sobre qué hacer si resonancia magnética o ecografía bueno se piensa que la resonancia magnética aporta imágenes incomparables para el diagnóstico evolución y el tratamiento de nuestros pacientes pero es realmente asequible es tan fácil hacer resonancias en todo y sobre todo y sobre todo pues lógicamente no es tan seguro hacer en pacientes que tienen implantes marcapasos y cosas así que cada vez vemos a más pacientes con dispositivos internos en sus ojos en su corazón etcétera por lo tanto una buena alternativa es hacer ecografía pero por qué ecografía en ortopedia varias especialidades usan la ecografía como base de diagnóstico y evolución ahí tenemos a nuestros colegas ginecólogos y otros especialistas que gracias a este aumento de las técnicas ecográficas y de los equipos pues nos han dado la oportunidad de que nosotros también crezcamos en esto y no solo pasa en medicina pasa en veterinaria pasa en muchas otras ramas de la medicina y lógicamente actualmente hay equipos diseñados con utilidades para cada especialidad lo mismo sucede con nuestros colegas que son expertos en el manejo del dolor anestesiólogos intervencionistas que básicamente lo que hacen es brindarnos una herramienta importante para manejar el dolor en los pacientes como en este caso un bloqueo del nervio femoral en un paciente con una patología articular de la rodilla en la cual el bloqueo nos ayuda muchísimo a controlar no solo el dolor sino la función de este paciente pero en ecografía en especial aunque hay muchísimas ventajas pues nos ayuda a tomar decisiones rápidas es un método asequible y es la mejor ayuda complementaria de primera elección en imagen que puede estar como parte de la consulta de nuestra especialidad pero cuando nosotros hablamos de ecografía siempre nos viene la pregunta ¿por qué no se usa tanto? ¿por qué no está tan bien difundida la ecografía? y aquí viene esto que la baja adopción tiene como razón más frecuente este famoso operador dependiente porque si uno sabe ecografía y uno está muy bien entrenado en ecografía pues no existiría este operador dependiente ¿sí? como decía Lawrence Goodman uno de los padres de la imaginología moderna solo se ve lo que se conoce y les he puesto esta pequeña trampa en la que vemos a una doctora haciendo un meco nominal y están viendo un bebé entonces obviamente que para un ojo experimentado hubiera sido muy gracioso ver esta imagen pero más de uno posiblemente se nos pudo haber pasado y pasa lo mismo con la ecografía la ecografía es necesario aprenderla es necesario entrenarse y más aún cuando uno pretende hacer intervencionismo las reglas del intervencionismo son muy claras ¿cuándo debemos usar el intervencionismo? cuando una estructura sea visible por ecografía hay planos muy superficiales y planos mucho más profundos como la cadera pero que se puede utilizar intervencionismo ecográfico para dar solución muchas veces a algunas patologías debe ser posible también controlar los instrumentos como la punta de una aguja durante cualquier momento del procedimiento pero este procedimiento como tal debe ser realizado como vemos aquí en la comodidad y en la seguridad a veces un quirófano o de lo que los colegas americanos lo conocen como un clean room que es como un medio aséptico para que no existan complicaciones por lo tanto esto para nosotros se basa en un principio quirúrgico en las cuales las características esenciales de nuestra herramienta que es el ecógrafo debe ser hecho con un transductor lineal sobre todo para la gran mayoría de estructuras en el aparato locomotor salvo que ya hagamos intervencionismo un poco más profundo como en ciertas zonas de la columna o en cadera en la que el transductor si tendrá que ser un transductor convexo lo mínimo que se acepta para intervencionismo va a tener una definición más o menos buena entre 12 y 15 megaherzios de definición que es la velocidad con la cual los los ecógrafos se miden digamos en su resolución hay que recalcar que hoy hay equipos muy avanzados que dan más de 20 megaherzios y que permiten ver unas imágenes realmente increíbles de las estructuras estos equipos que pueden ser portátiles o estáticos deben venir con aplicaciones o preces específicos para la parte musculoesquelética hay que conocer muy bien las características del equipo y que nos permitan hacer capturas de imagen o videos sobre todo para documentar muy bien el procedimiento esto es como hacer una artroscopía entonces tienes que documentarlo bastante bien siempre la recomendación que nosotros damos por la cantidad de evidencia científica que existe es que se cubra al transductor ecográfico con protectores que pueden ser de látex o de plástico a manera de una bolsita una fundita que cubren al transductor y sobre todo a una buena porción del cable o el transductor la razón la razón de esto es que no puedes poner el transductor directamente sobre el paciente sin esterilizarlo o sin tener una buena sepsia porque se dan infecciones cruzadas el transductor no es posible de limpiarlo con alcohol porque dañas la membrana y eso pasa muchas veces con colegas que no saben y ponen directamente el transductor y van pelando van dañando la membrana y a veces con clorexidina o con alcohol encuentras ya que la membrana se hace huecos y la imagen desgraciadamente se pierde hay que recalcar que lo costoso de una ecografía es precisamente el transductor nosotros por lo tanto utilizamos protectores ecográficos como estos aquí he abierto un paquete de estos protectores sencillos que nosotros utilizamos que incluso por costo se vuelven muy accesibles viene un campo de ojo estéril de un buen tamaño con lo que puedes hacer prácticamente casi cualquier abordaje dos ligas como para sostener en la parte del cuello del transductor y este es el protector que en promedio puede medir entre 40 a 60 centímetros dependiendo de la necesidad si tú vas a hacer una cirugía y vas a hacer algún procedimiento ecográfico pues obviamente tiene que estar encima de todo igual que una una funda de cámara de los artroscopios que tanto hemos usado otra cosa importante recalcar dentro de las generalidades es la aguja del intervencionismo que nos permite una buena visión ecográfica de la misma que sean más resistentes con mayor flexibilidad y con una refracción aumentada para que sean mucho más visibles esos destajes que ustedes ven en esta aguja nos permiten a nosotros que el eco se refleje mejor que las que las que las que las que las ecográficas se reflejen mejor y nosotros podamos lógicamente tener una visión mucho más clara de la aguja en todo su trayecto también hay agujas que en el caso particular de nosotros que hacemos mucho intervencionismo llegan a medir hasta 12 centímetros lo cual nos da una ventaja para poder ingresar incluso a cadera o columna todo el equipo que nosotros recomendamos usar debe estar completamente estéril a nivel quirúrgico y básicamente he tomado aquí una foto de algo muy sencillo que es lo mínimo que uno necesita para hacer un intervencionismo jeringuillas una jeringa con algún anestésico para hacer algún bloqueo y en el caso de los biológicos que nosotros utilizamos mucho en tendones pues separados si es que es médula ósea plasma etc hay que tener un cuidado grande sobre la sepsia y antisepsia nosotros lo hacemos a un nivel prácticamente quirúrgico y preparamos al paciente como vemos aquí en el quirófano siempre este con con todas las seguridades y también con la comodidad para nosotros que tengamos una visión correcta y que sea asequible poder manipular y hacer todo el procedimiento de una forma cómoda para optimizar tiempo y recursos la colocación o la aplicación del gel dentro de este protector es importante aunque es un gel bacteriostático pues se debe aplicar una buena cantidad de gel para tener una mejor visión y como ustedes van a ver lo que nosotros hacemos es que nos nos entregan el gel igual que la cámara de artroscopía pues entregamos a nuestro ayudante nuestro circulante y tenemos una gran cantidad de espacio o de longitud para nosotros poder manipular esto que es un procedimiento muy sencillo muy seguro siempre nosotros aseguramos bien que el gel quede atrapado como ven ahí en la interfase entre el protector y el transductor para que no no tengamos problemas una vez que nosotros estamos ya listos con el transductor y con los campos ya activamos el ecógrafo y hacemos siempre una valoración en dos planos en este caso vemos en el video que estamos viendo un plano transversal de un tendón rotuliano con una vascularización muy alterada es una tendinopatía crónica de un paciente atleta deportista y al girar el transductor vemos en el en el video de abajo como se ve la visión longitudinal de este de este tendón entonces pensamos o ahí hacemos la planificación de por dónde y cómo hacer el ingreso de nuestro instrumental en el caso particular de los tendones un poco más largos y grandes pues es importante muchas veces hacer una disección y una hidrodisección de los tendones a veces con alto volumen en este caso un tendón que está muy adherido a la grasa de hoffa con una fibrosis medida por elastografía esta es una visión directa del tendón que nos permite a nosotros ver la punta de la aguja y ver cómo se hace este lavado peritendinoso que normalmente nosotros lo hacemos con agentes biológicos puede ser con plasma o con médula ósea lógicamente el uso del ecógrafo te permite controlar profundidades con longitudes y ubicaciones de dónde llega tu instrumental existen dos técnicas básicamente la una que hemos venido viendo en estas diapositivas es un abordaje bajo técnica directa es decir nosotros siempre vemos y tenemos el control de la aguja o del trayecto de la aguja cómo llega al tendón cómo pasa las estructuras en el caso del pequeño video de arriba nosotros vemos cómo vamos atravesando el espacio que existe entre el tendón rucleano y la grasa de hofa lo mismo pasa en la mano en tendones más pequeños para lo cual puedes necesitar un transductor un poco más especial hay una técnica un poco más indirecta pero que nosotros podemos ver por ejemplo aquí prácticamente la punta de la aguja arriba una patología tendinosa muy avanzada con calcificaciones lo que nosotros hacemos es una especie de raspado lo que se llama un scrapping o una escarificación con estas agujas de alta resistencia y lógicamente un lavado de esa zona pero también tenemos esto que es un modelo de guía indirecta es decir que tú ya no vas a ver la aguja directamente con el ecógrafo sino que haces un cálculo de profundidad y de ubicación del ecógrafo y en el caso particular de esto pues en el punto donde se cruzan los ejes vamos a tener ya calculado previamente la profundidad entonces sin la ayuda del ecógrafo nosotros podemos introducir nuestra aguja o nuestro material y hacer la aplicación directa del agente que queramos utilizar en indicaciones en la mano hay muchísimas desde infiltraciones bloqueos hidrodisecciones en la parte de gatillos la más común puede ser esta que es una como vemos aquí un abordaje sobre longitudinal en eje longitudinal sobre el compartimento extensor de la mano en una tenosinobitis de Kerbein aquí le he puesto un poquito de color para que ustedes vean cómo se ve la aguja y cómo se ve el tendón en esta proyección cuando nosotros cambiamos la proyección a un corte transversal a este nivel nosotros también podemos tener una comparativa del tamaño de los tendones el patológico que lo vemos aquí un tendón muy ancho con cambio de imagen dentro de su interior hipoecogenicidades se ve como el tendón más abierto con un halo hipoecogénico alrededor versus al otro tendón más pequeño y más compacto de características normales también en este plano nosotros podemos hacer hidrodisecciones o podemos hacer la aplicación de agentes químicos o biológicos pero hay muchas cosas que se pueden hacer bloqueos nerviosos a nivel de túnel de guillón de túnel carpiano bloqueos dorsales bloqueos radiales sí síndromes de battenberg y cosas así entonces la ecografía pues es una de las herramientas más útiles que tenemos pero como todo en medicina se necesita una adecuada instrucción y suficiente práctica que es indispensable nos pasa todo en la vida mientras más uno practica pues a uno le cambia la cara como vemos aquí sí a uno se vuelve mucho más experimentado mientras más práctica vaya teniendo así que invitación para seguir participando en estos seminarios en estos webinars y en futuros eventos que se tendrá sobre este tema de mi parte y de todo nuestro equipo del centro de especialidades ortopédicas quiero agradecerles la invitación al profesor Giraldo y a todos los colegas de Asocimano por esta invitación y esperando que nos volvamos a reencontrar muchísimas gracias muy bien doctor Terán muchísimas gracias muy muy buena la conferencia también ahorita pues ya daremos paso también a las preguntas que aquí han surgido algunas a través del chat bueno volvemos con Felipe listo listo ahí ven las charlas ahí está bueno yo con estas cuatro charlas ya produje lo que iba a producir en dos meses muchas gracias a Asocimano listo Juliano listos listo aquí tenemos lo que habló Paul realmente es importante hay que conocer toda la parte de los requisitos pareciera muy obvio lo que realmente se pueda necesitar para intervencionismo a veces por la obviedad uno puede cometer errores pero todos los detalles de tener los equipos de tener todo el material todo el instrumental es supremamente importante lo de la protección realmente nosotros en la clínica en la clínica del dolor utilizamos pues la protección todos los intervencionismos ecoguiados lo hacemos en sala de cirugía o sea que hay que tener hay que tener ciertas precauciones y sobre todo ahora que las la reglamentación por parte de las direcciones seccionales de salud están están molestando bastante entonces hay que tener presente eso vamos a mencionar algunas cositas de del intervencionismo ecoguiado donde realmente es aplicable en todas las especialidades en ortopedia fundamentalmente en fisiatría se está usando mucho en reumatología más todavía sobre todo esos que trabajan trabajan con ecografía o sea que la la utilidad de la ecografía en este momento está creciendo bastante el interés estaba bastante bastante elevado porque se puede utilizar para este tipo de cosas de intervencionismo entonces tenerlo presente que la ecografía se ha convertido en una herramienta bastante importante no sólo no sólo para el manejo para el diagnóstico perdón sino para el manejo y lo de intervencionismo ahora realmente y lo he manifestado en algunos congresos en algunas en algunas charlas que está mandado a recoger hacer intervencionismo sin ecografía que realmente con la ecografía se llega a tener una precisión del 100% sabiendo hacer ecografía que no todo todo intervencionismo con ecografía queda bien hecho obviamente hay que tener un entrenamiento bastante bastante interesante y bastante elevado en la utilización de esta ecografía como herramienta complementaria en intervencionismo no quirúrgico entonces ya sabemos en qué consiste lo que es la parte del intervencionismo cuáles son sus objetivos principales que realmente son es buscar una mejoría clínica del paciente sin provocarles efectos secundarios o sin provocarles hiatrogenia eso es lo más importante entonces cuáles son las características todo lo que mencionó Paul de todas maneras con el ecógrafo si es importante visualizar para eso es la ecografía para poder visualizar la aguja en tiempo real si usted no visualiza en tiempo real la aguja puede llegar a cometer errores y terminar haciendo complicaciones a nivel de una intervención por ejemplo los procedimientos que yo hago con intervencionismo ecoguiado siempre veo la aguja yo no utilizo se utiliza en este caso en el corte longitudinal en el corte transversal yo nunca he hecho un procedimiento en corte transversal porque el corte transversal solamente se va a visualizar una parte de la aguja y lo que uno realmente necesita visualizar es la punta de la aguja que es lo que va a lesionar si está llegando a cometer alguna lesión por ejemplo haciendo un bloqueo del nervio mediano y usted no ve la arteria la puede puncionar y puede tener no complicaciones graves pero si puede terminar haciendo un problema y que después el paciente se puede pegar de ese problema que realmente no es tan grande entonces se visualiza la aguja como les dije en tiempo real se puede visualizar el objetivo el blanco lo que usted va a puncionar se puede visualizar con mucha precisión conociendo la sonoanatomía eso es fundamental no solo la anatomía que habló la doctora Issa sino la sonoanatomía convertir esa información anatómica a una información ecográfica eso es bastante importante entonces las necesidades todo lo que habló desde agujas seringas el equipo de ecografía la sonda realmente la sonda es importante en mano habría la posibilidad para los que tengan plata habría la posibilidad de conseguirse un transductor más pequeño el joystick que llaman es un que parece un palito de golf es muy bueno tiene muy buena resolución y ese tamaño nos podría ayudar para ampliar el campo de acción ya que el transductor lineal de 5, 10, 15 megahertz puede tener una medida entre 6 y 8 centímetros que eso nos puede llegar a estorbar relativamente en algún tipo de intervencionismo a nivel de la mano entonces hay que tener también en cuenta los puntos de entrada del trayecto de la aguja la profundidad del objetivo todo eso se debe calcular en el momento que se esté haciendo el estudio ecográfico antes del procedimiento qué características tiene y fundamental el consentimiento informado es fundamental las indicaciones cualquier indicación en la mano que tenga patología se puede se le puede hacer intervencionismo ecoguiado y las complicaciones obviamente hay que tener suficiente precaución y la programación para evitar esas posibles complicaciones después del procedimiento de forma inmediata o a mediano plazo listo las infecciones por eso es que se recomienda hacerlo en un ambiente quirúrgico con toda la asepsia posible yo soy un exagerado yo no sé si en la clínica el dolor ya se dieron cuenta pero yo le he hecho jabón a más no poder y sobre todo si son intraarticulares los procedimientos es mejor pecar por exceso que por falta de algo listo obviamente toda la historia clínica todos los antecedentes personales y la parte pues de las posibles complicaciones que se pueda tener no solo el hematoma sino las equimosis en las enfermedades de la tenocinitis de Kerbenes es importante yo soy de los cada uno tiene su gusto obviamente pero yo no soy de los que inyecta esteroides en tendón o cerca al tendón porque es que esto puede llegar a producir una ruptura tendinosa a mediano plazo y si son de depósito más todavía yo no hago eso hay gente que le va bien con ese tipo de medicamentos cada uno tendrá sus razones y sus justificaciones pero yo personalmente no inyecto esteroides a nivel tendinosa y lo que trato de utilizar es otros medicamentos puede ser de tipo natural o de tipo homeopático me gusta mucho el traumel no solo para este tipo de intervenciones sino para por ejemplo para lesión muscular que no va al caso en este momento pero que a mí me ha dado mucho resultado entonces buscar obviamente el primer compartimiento de las características recordar que cuando uno hace el intervencionismo y si el primer compartimiento está tabicado ese medicamento probablemente no vaya a pasar al otro tendón entonces debe uno visualizar bien cada tendón para poder hacer punción en cada uno de los compartimientos del primer compartimiento porque puede estar tabicado entonces obviamente hay que tener mucho cuidado no solo con la arteria con la vena no habría ningún problema con la arteria o con el nervio radial la rama sensitiva porque puede terminar produciendo un síndrome de Wartenberg listo las vías de abordaje realmente son en eje corto en eje largo pero yo realmente siempre lo hago en eje largo con el transductor porque puede ser el eje corto visualizando la estructura ya todo eso sería parte pues como del entrenamiento en ecografía para poder aprender que es eje corto con respecto a y que es el eje largo con respecto a listo entonces llegar a utilizar una de las cosas sin ecografía y que no que con ecografía no debe pasar es esto la inyección del tendón miren que uno atraviesa el tendón una de las posibles causas de un proceso inflamatorio a nivel tendinoso es la misma punción es herir el tendón que está entre comillas normal pero que puede estar inflamado entonces esto es lo que debemos evitar atravesar el tendón con la aguja por eso es que es importante no solo reconocer y conocer la parte anatómica y eso no anatómica sino la parte de la manipulación esto es lo que uno debería buscar entonces buscar la vaina sinovial en este caso el tendón y poner el medicamento ya eso es de cada gusto de cada quien y ponerlo alrededor en la vaina obviamente reconociendo si hay presencia o no de tabicaciones entonces es importante tener presente esto entonces evitar esto a través del tendón y con el ecógrafo vamos a hacer esto poner el medicamento en el punto adecuado ese es el objetivo poner el medicamento alrededor de un tendón aquí como les dije en los días de abordaje este sería un corte transversal con respecto al tendón pero sería un corte longitudinal con respecto al procedimiento y a la aguja la aguja en el corte longitudinal se visualiza todo su trayecto toda la aguja para uno estar seguro el intervencionismo a nivel intraarticular es relativamente sencillo porque uno lo que busca es el espacio articular por ejemplo en este caso la articulación radiocubital y poner la aguja en el punto donde es y poner el medicamento en el punto que es eso es lo que uno busca no solo en esta articulación sino en todas las otras articulaciones que ya voy a mostrar más adelante miren aquí por ejemplo fuera de 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 plano aquí se observa la aguja y con cierta técnica uno pone la aguja en el punto que es aquí se observa la aguja y se inyecta el medicamento estos son en los espacios articulares que nos pueden ayudar bastante obviamente eso va a depender de la patología y va a depender del grado de artrosis si es que llega a tener algún grado de artrosis que puede llegar a ponerlo más difícil introducir la aguja entonces aquí se ubica la aguja se hace todo el procedimiento para poder ubicar la aguja y aquí ya teniendo la aguja dentro de la articulación se inyecta y queda el medicamento intraarticular lo más importante en intervencionismo es evitar lesionar o puncionar estructuras que no son vitales en este caso porque la mano realmente no tiene estructuras tan vitales pero si puede llegar a desencadenar consecuencias cierto puncionar una arteria puncionar un tendón que puede terminar siendo una tendinopatía posterior en el síndrome del carpo yo realmente yo cuando hago intervencionismo en el síndrome del túnel del carpo no lo hago a nivel de la muñeca porque esto es un espacio limitado ocupado con muchas estructuras y el retináculo no distiende entonces cuando uno mete más contenido en este espacio que no distiende puede terminar aumentando la presión a nivel del túnel del carpo yo por ejemplo hago el intervencionismo del nervio mediano a nivel del antebrazo evitando y se ha tenido muy buenos resultados en el control del dolor del síndrome del túnel del carpo que es lo que uno busca con este tipo de intervencionismo en el ganglion pues todo el mundo conoce es muy fácil realizar pues procedimientos a nivel de un ganglion porque es muy sencillo visualizarlo obviamente si están muy cerca las arterias o alguna arteria la arteria mediana o la arteria acuidiana hay que primero descartar si es o no relación directa con la arteria si es un aneurisma o no de la arteria y si el ganglion está cerca de una arteria la ecografía que nos para que nos va a ayudar para evitar chuzar funcionar la arteria entonces ya uno si ve que la arteria está en este lado entonces uno entra por el lado contrario y así se va a evitar complicaciones entonces lo que uno busca es caracterizar el ganglion que está en relación con un espacio articular probablemente y llega uno al punto entre más lejano esté de una estructura nerviosa o arterial y se le inyecta el medicamento se aspira se puede aspirar y se inyecta un medicamento ¿cuáles son los productos más usados? ya eso es de gusto de cada uno los esteroides yo no los utilizo mucho sobre todo cuando hay una cercanía tendinosa si no también se utilizan los esteroides pero hay una gran cantidad de sustancias y de medicamentos que se pueden utilizar para el manejo de dolor a nivel de la mano como parte del tratamiento de este tipo de patologías entonces la ecografía que es importante tener presente que ha demostrado que es un sistema muy útil en intervencionismo guiado ecoguiado como les dije yo está mandado a recoger a hacer intervencionismo sin ecografía algunos dirán que ya saben que se guían por los puntos anatómicos totalmente respetable pero uno debe ir evolucionando con la evolución propia de la medicina y con los avances tecnológicos teniendo equipos que ahora realmente no son tan costosos portátiles y que se pueden utilizar se podría mejorar mucho la parte de la intervención y eso pues para el paciente también va a ser bastante efecto placebo entre comillas porque porque se va a sentir muy bien atendido cuando vea un equipo vea un equipo tecnológico en el procedimiento todas las técnicas preferentemente se pueden utilizar la de mano libre la intervención directa puede ser complementario con otro una persona le puede estar ayudando a uno también entonces todo eso también también es importante hay que programar y definir el tipo de procedimiento como se debe como se debe realizar y obviamente como les he dicho desde un principio y como siempre lo digo en los cursos de entrenamiento hay que tener los conocimientos anatómicos técnicos y ecográficos para poder hacer intervencionismo de la forma más adecuada listo la técnica como les dije yo en corte longitudinal siempre para controlar la aguja si usted no ve la aguja es como si estuviera haciendo intervencionismo sin ecografía y eso acarrea posibles complicaciones en las articulaciones siempre localizar esos recesos articulares como les dije no solo en la articulación radiocultural sino en todo receso articular que usted conozca y que puede tener fácil acceso con ecografía se puede hacer mucho más fácil las bursas obviamente va a haber una gran facilidad porque las bursas cuando están presentes se visualizan muy bien y eso nos va a ayudar eso es como un medio de contraste para poder visualizar por ejemplo una articulación de los quistes de sus características y su técnica obviamente utilizando las agujas de grueso calibre y ya un toquecito nomás en la parte de los bloqueos nerviosos ecoguiados porque puede ser complementario para el manejo de dolor a nivel de la articulación de la mano los bloqueos obviamente se pueden hacer no a nivel de la muñeca ya va a depender del nivel del problema doy un ejemplo hay una paciente con una tenosinitis de Kerbein posquirúrgico tiene un dolor neuropático intenso un dolor severo con todas las características de una neuropatía entonces uno le puede llegar a bloquear inclusive no solo la rama completa o el nervio completo o puede ser sectorizado que sería la rama la rama sensitiva pero ya uno por estudios ya uno ubica el nervio para poder hacer este bloqueo sino ecográficamente usted ubica el nervio radial lo mismo que con el nervio mediano o cubital y ponerle medicamento alrededor en la clínica del dolor realmente cuando se busca o se hace este procedimiento de estos bloqueos nerviosos se utiliza un neuroestimulador para confirmar que es el nervio el que se tiene presente aquí tenemos el nervio mediano miren lo que yo les hablaba que sin ecografía usted no tiene como saber si está pasando o si va a lesionar o no la arteria en este caso entonces miren que con el ecógrafo podemos inclusive pasar muy por debajo de la arteria sin lesionarla y llegar obviamente al nervio mediano buscando el objetivo de hacer el bloqueo entonces miren que esa es la ventaja que tiene la utilización del ecógrafo y aquí vemos otro el bloqueo del nervio cubital usted lo ubica a nivel del antebrazo dependiendo de la patología usted lo puede hacer más proximal o lo puede hacer más distal ya eso ya eso ya lo define el ecografista o el intervencionista en el momento de hacer el procedimiento pero siempre teniendo presente que se debe reconocer cuál es el nervio que se está bloqueando o cuál es el nervio que se va a bloquear y buscarlo de forma adecuada y no confundirlo con otras estructuras como por ejemplo como un tendón listo entonces esto es como un toquecito de la parte de intervencionismo y la parte de los entrenamientos de ecografía esto es una publicidad política pagada Julián muchas gracias bueno no Felipe muchas gracias a vos por tan buenas conferencias vamos a vamos a hacer la parte final ya del webinar donde vamos a hacer la parte de preguntas y respuestas tenemos varias preguntas aquí en el auditorio voy a pedirles que sean pues cuestiones de tiempo obviamente pues se ha prolongado un poco entonces que sean lo más claros y concretos posibles antes de antes de finalizar o de pasar a la parte de preguntas y respuestas por favor deja de compartir pantalla ya terminaste de compartir pantalla entonces bueno pues lo que lo que queremos ahora es mostrar un poco ya lo que nos queda lo que viene entonces como les había mencionado ya para que se preparen por eso no voy a enfocarme en algunas de las preguntas que me han hecho el auditorio porque esto lo vamos a abordar en el próximo webinar donde vamos a hablar de patología específica de uso de ecografía patología específica de mano entonces hoy vamos a hablar solo de generalidades y las preguntas las vamos a enfocar en temas de generalidades porque pues hay varias y no queremos que esto se nos se nos prolongue entonces para que estén planillados contar una cosita José Luis del Cura es de Bilbao no de San Sebastián es de Bilbao ah mira alguien me mandó ahí la información de bueno listo gracias gracias por la aclaración que esté en San Sebastián pero de Bilbao listo listo no porque me mandó que está en San Sebastián no sé si detrás tío pero bueno listo gracias entonces vamos a estar hablando de estos temas muy puntuales y más específicos para que se preparen ese día vamos a hacer una jornada un poco más más larga porque pues estos son temas que no se pueden despachar de una forma tan breve pero la idea es que se pueda enfocar y globalizar todo este tema de una forma grande porque lo que queremos es estar preparándonos todos para lo que se viene ya para el congreso recordando que el curso precongreso que vamos a hacer es de resonancia magnética de mano para domis por la doctora Jenny Pencardino para que todos queden muy bien ilustrados acerca de los temas que vamos a hablar de imagenología en cirugía de la mano este curso lo vamos a hacer para el congreso para que todos estén ya listos para el congreso que va a ser presencial deseamos la participación activa de todos los miembros de ASOCIMANO todos los ortopedistas que quieran también participar esto es un esfuerzo que está haciendo muy grande la junta directiva para poder llevar a cabo este congreso en esta época tan difícil para todos nosotros entonces esperamos y contamos con la presencia de todos entonces recordarles que Gruberinar va a quedar disponible a nivel de la página de YouTube y también a nivel de la página de ASOCIMANO para que los puedan ver cuando quieran y bueno entonces ahora sí vamos a continuar con la sesión de preguntas y respuestas entonces vamos a empezar con algunas preguntas que tenemos bueno ya tú mencionaste el transductor ideal para uso en mano porque pues la duda que uno siempre tiene es nos está hablando que hay un joystick pequeño que es el palo de gol para los dedos y para antebrazo es el mismo transductor o algún otro transductor recomiendas para uso técnico en la mano el transductor lineal es normal se utilizan todas las articulaciones inclusive en cadera que todo el mundo tiene como la la tara de que en cadera tiene que ser convexo y realmente no se necesita tener convexo pues yo realmente he trabajado los 20 años en ecografía y siempre ha sido con lineal y con ecografo con una transductor lineal en cadera por ejemplo se ve perfectamente en mano lo que pasa es que se dificulta un poco porque las estructuras pueden ser pueden ser no son más pequeñas y dependiendo del paciente la mano puede ser más pequeña de lo normal como por ejemplo para hacer para hacer intervencionismo con una con un transductor normal pero pues el que tenga plata que se compre el palito de golf yo soy pobre y extravagante y no lo tengo ok alguna alguna recomendación respecto a los valores que se deben poner en el equipo para poder diferenciar en la anatomía entre músculo y nervio no sé Paul respondemos básicamente hacerlo más superficial siempre poner los presets mucho más ajustado a la parte superficial los nervios normalmente están un poco más superficiales pero realmente ahí no hay normalmente todos los presets que ya vienen para músculo esquelético te optimizan la imagen para todo entonces se puede ver lo importante es tener como decía el profe Giraldo un buen transductor o sea tú quieres ver bien para diagnóstico por lo menos un 15 megaherzios para arriba y es increíble como se ve perfecto y no solo eso Julián y no solo eso perfecto pues obviamente el transductor pero hay que saber anatomía si la anatomía es clave si usted no sabe anatomía y no sabe ecografía no va a haber nervio ni con un transductor de 2000 megaherz o sea que es fundamental listo bueno una pregunta técnica que me hacen acá respecto a que menciona que todo intervencionismo ecoguiado se debe realizar por normatividad en salas de cirugía si incluso así no requiere sedación tú sabes si las aseguradoras cubren los derechos de sala en los intervencionismos ecoguiados en quirófano si en mi país si de hecho pues hay unas tarifas en la química Aldo López para procedimientos ecoguiados de hecho son son más altos si no estoy mal que los procedimientos sin ecografía si acá el problema el problema es que acá por ejemplo las aseguradoras nos piden la especialidad en ecografía y la especialidad como cirujano o sea como traumatólogo pero si yo tengo las dos cosas porque caso contrario no te autoriza bueno usted va a entrar con un radiólogo intervencionista que muestra el radiólogo intervencionista los documentos para que te autorice en mi caso particular yo tengo las dos entonces no me hicieron problema pero al inicio cuando yo pasé el primer parto operatoria se unió el cielo y la tierra los directores y los anestesiólogos y todo el mundo pero después ya ahora ya es muy común pero en salas si se autoriza todo y como insumos y todo se utiliza protectores y las agujas y todo y eso se se lo pasa y hay códigos para intervencionismo y de hecho hay un código que dice textual guía ecográfica intraoperatoria esa es como la base de todo y de ahí ya pues vas a hacer un bloqueo de nervio de hacer una tenolisis un barbotaje etcétera algún tip práctico para diferenciar los artefactos sonográficos como por ejemplo la sombra acústica o la cola de cometa ahí si profe usted es el experto los artefactos primero hay que conocerlos cierto y cada artefacto tiene sus sus formas de uno manipular el transductor para corregirlos desde que se sepa cuáles son y cómo corregirlos no tiene ningún problema para eso la cola de cometa obviamente se va a presentar eso no se va a corregir ni con el equipo ni con el precede ni con nada antes es importante sobre todo para cuerpos extraños si hay cola de cometa uno ya va fijo de que tiene un cuerpo extraño metálico entonces por eso es importante reconocerlos saber cuáles son y reconocerlos ok en casos de hipervascularidad en procesos inflamatorios usas el Doppler también para poderte guiar un poco mejor o no hay necesidad es una es una característica ecográfica fundamental si es más fácil a veces distinguir claro total eso nos va a ayudar a diferenciar un proceso localizado con un proceso sistémico cierto si es agudo si es crónico entonces es importante el Doppler el Doppler es fundamental los reumatólogos utilizan mucho el Doppler para poder cuantificar y cualificar el tratamiento con los medicamentos que ellos utilizan para enfermedades sistémicas entonces es fundamental el Doppler siempre perfecto alguna recomendación de una frecuencia específica para poder ver mejor las estructuras ligamentarias por ejemplo el check rate que nos hablaste ahí que vos lo mostraste y se veía súper claro pero yo creo que se mete uno a buscarlo y no lo va a ver nunca no con frecuencias mayores de 15 megahertz si usted tiene una de 18 eso se va a ver espectacular si tiene una de 20 no pues se va a tener una una éxtasis ecográfico o sea que entre más alto sea la la frecuencia se va a ver mucho más más precisa y más más bonita la imagen ok perfecto aquí aquí hay una pregunta que sí me parece interesante comentarla una vez porque pues obviamente la ventaja grande de la ecografía definitivamente y lo que mucha gente pronto en algún momento pensaba era que la resonancia no lo superaba nada pero pero esto es un examen que es completamente dinámico y pues bien hecho se puede y sí es muchísimo más valioso que cualquier resonancia entonces respecto a eso sobre todo en patologías de luxación del extensor carpio nariz o de la luxación de la cabeza medial del tríceps en el codo ustedes tienen experiencia al respecto me imagino ¿no? ¿qué nos pueden comentar al respecto del tema? Poli yo sí de la luxación del tríceps sí y de la luxación de los nervios cubitales se ve todos los días eso es muy común ver pero hay que aprender a hacer las maniobras dinámicas sí la parte de mano también se se ve mucho hasta fracturas de escafoides puedes ver con el ecógrafo y de hecho para hacer intervencionismos y aplicación de biológicos utilizamos mucho la ecografía en mano es que hay mucho que se puede ver por eso no nos queremos adelantar porque se viene todo el tema por tema y eso les va a gustar mucho a los que hacen mano a mano de verdad les va a encantar por eso no quiero hacer porque aquí preguntas específicas al respecto no sé si alguien más del auditorio sí por ejemplo el doctor que le mando muchas saludes pregunta por la fractura de escafoides eso se inclusive yo la abrí pero como ustedes están diciendo que para la próxima jornada lo dejamos para la próxima jornada pero profe ahí tiene usted unas imágenes muy buenas ya me lo pillé que tiene las si nosotros estamos haciendo por ejemplo para hacer ahorita estamos haciendo preparando con con ecumano una revisión de casos de pseudoartrosis y el seguimiento lo estamos haciendo primariamente con ecografía y pseudoartrosis tratadas con ondas de choque tenemos ya seis pacientes ya listos para publicación incluso tú puedes ver y rastrear cómo salen los vasos sanguíneos a nivel de la fractura es muy interesante y eso se lo hace con ecografía así que por eso no nos metemos mucho en tema por tema porque eso ya es muy largo claro si eso ya es como para profundizar mucho más en el tema bueno pues lo último el doctor que también le mando muchas saludes al doctor Fabio que pregunta por la inestabilidad de los ligamentos escafolunados y uno de forma dinámica claro eso se puede visualizar con las ciertas maniobras que uno puede hacer bajo ecografía y cómo se visualiza es como una apertura del espacio articular entre los dos huesos que están relacionados con los ligamentos o sea se puede visualizar esa apertura articular y entonces los huesos así inclusive la ruptura pues del ligamento como tal con las frecuencias más altas más altas 18 el ligamento roto con 18 15 18 o sea que si se puede visualizar y la de la fractura se las dejamos para el próximo mes la fractura escafoides exacto bueno bueno pues nada creo que ya esto fue en todas las las preguntas que nos tenían del auditorio entonces pues muchísimas gracias doctor Terán Felipe encantado doctor Isabel muchísimas gracias y por aquí está todavía entonces pues este ha sido un webinar bastante bastante interesante muy enriquecedor un tema que para muchos de nosotros es un tema nuevo en el cual queremos profundizar y pues yo sé que que si el tema de hoy les gustó pues van a quedar súper felices con el próximo webinar para que estén todos muy planillados entonces bueno pues muy buenas noches a todos muchas gracias por la asistencia doctores muchas gracias por su participación excelentes conferencias todos Julián muchas gracias muy agradecidos muchas gracias hasta luego muchísimas gracias un abrazo a todos